La manera informativa evoluciona. Nuestra pasión por informarte también. www.pulsodelsur.com presenta Pulso Noticias. Un recuento de los acontecimientos más relevantes del sur del estado de Zacatecas. Solo aquí, en Pulso Noticias. En vivo. Bajo la conducción de el licenciado José Juan Llamas Alvívar. Bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información. ¡Comenzamos! Muy bien, el reloj destaca ya 17 minutos después de las 6 de la tarde. Tiempo en el centro de la República Mexicana. Me da muchísimo gusto saludarle en esta ocasión, en este que es ya el ombligo de la semana. Es miércoles y es 25 de esta fecha. En un mes exactamente estaremos pasando cosas muy interesantes. Celebrando una de las máximas tradiciones de la zona, pues, la de los tastuanes. El arribo, pues, al homenaje, a la adoración. Al recordar, pues, precisamente a Santiago Apóstol, por cierto, primer, este, aquí en Jalpa, ¿no? Era el señor de Jalpa, ¿verdad? ¿Qué hora le decimos? Bueno, era Santo Santiago. Bien, saludo a Gregorio. Semana 21, día 146. La distancia 220 y contando 12 días al 5 de junio. ¿No los tienes contados, Federico? Sí, sí, son 12 días, ¿no? Bien, está con nosotros aquí Federico Robles de Movimiento Ciudadano. Vamos a platicar con él un poquito más adelante. Le comento también que déjenme decirle a usted que el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social y el ex candidato de Morena respaldan a Alejandro Tello. Hay cosas que, bueno, lo que tengan que hacer los partidos lo tienen que hacer ya, porque hay solamente 12 días a este día tan importante, pero hay menos que son de campaña. Se unen líderes de comunidades menonitas de Miguel Lauza, Juan Aldama y Sombrerete, el proyecto de cambio de Rafael Flores. Tendré también la nota que tiene que ver con el viaje que hace el cura, precisamente, a la ciudad de Los Ángeles, al área allí donde estará, pues, con diversas actividades. Ya le voy a tener hoy parte de este recorrido que ya empezó allá en Los Ángeles. Bueno, aprovecha Santa Rosa su bonanza anual por las pitayas. Renato López Obrador exige el PAN a la autoridad electoral. Hoy en el estudio tendremos a Federico Robles con nosotros, candidato de Movimiento Ciudadano. Bueno, vamos rápido a la información. Le comento que en Zacatecas, trabajadores de la sección 29 del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social manifestaron su respaldo al proyecto de gobierno de Alejandro Tello, porque es un hombre serio que dignifica y regresa la confianza en la política. Así fue como se manifestaron cientos de trabajadores pertenecientes a una de las organizaciones sociales más importantes, Zacatecas. Habla, precisamente, Alejandro Tello. La salud debe ser comprendida como calidad de vida y no solamente como ausencia de enfermedades. Por lo tanto, me comprometo con el gremio de enfermeras y enfermeros a los siguientes. Primero, y que es un tema fundamental, luchar para que no haya más precarios, por la regularización de todos y cada uno de ustedes. Un compromiso y una garantía. Hoy, a veces nos pasa a los mexicanos, vemos el día a día, pero también no vemos que el mundo, perdón, que la vida corre y pasa y también tenemos que pensar en nuestro retiro. Por eso, uno de los temas que Norma me decía acertadamente es dar la certeza del bono de retiro en donde habrá corresponsabilidad del gobierno y la Secretaría de Salud para garantizar ese borro de retiro al personal que concluye con su etapa laboral. Hoy es de 250 mil pesos, pero lo tendremos que estar actualizando acorde a las actualizaciones y a la inflación, o actualizando en base a la inflación. Como siguiente punto, la dotación completa y oportuna de uniformes para ofrecer un mejor servicio se entregarán en los tiempos establecidos. Un compromiso y una garantía. Algo que escuché, que lo acaba de decir nuestra compañera enfermera, algo que Norma mencionó y que yo los vi, y obviamente a todos les hace lógica, en su desarrollo personal, pero también en el servicio que el día de mañana ofertamos a la ciudadanía es la profesionalización. Profesionalización de la enfermería. Profesionalización de la enfermería. Bien, le comento que, consciente de que la capacitación y la adquisición de conocimientos nuevos son muy necesarios para avanzar en la calidad del servicio, Tello Cristerna se comprometió con un programa de becas que faciliten la especialización en las ramas de enfermería, acordes a las necesidades del Estado, análisis de las plantillas para fortalecer el capital humano, hasta llegar los estudiantes nacionales de ocho enfermeras por cada médico. Tello también hizo el compromiso de fortalecer la infraestructura en las unidades de salud para favorecer el acceso efectivo de servicios de enfermería. También comentó de calidad hasta en los lugares más alejados e imaginados y finalmente desarrollar un plan estatal con el objetivo de fortalecer al máximo precisamente al gremio. En la otra esquina, en la de Rafa Flores, le comento que en Frenillo, el día de hoy se tuvo un importante encuentro que confirma el apoyo absoluto de la comunidad menorita en Zacatecas a este proyecto. Así lo dijo Rafa Flores, candidato a la gobernatura por la coalición Unidos por Zacatecas, en esta adhesión, Flores Mendoza dijo que es un compromiso con los campos menonitas para apoyarlos en la comercialización e industrialización de productos lácteos como queso y leche para poder generar su propia marca y no venderla a intermediarios y así distribuirlas a sus propios medios. Habla Rafael Flores. El día de hoy tuvimos un importante encuentro que confirma el apoyo absoluto de la comunidad menonita que está en Zacatecas, donde nos hemos comprometido mutuamente, un compromiso de sacar a Zacatecas adelante, de apoyar a los campos menonitas. Ellos siempre están caracterizados por ser gente industriosa, muy laboriosa y que le han aportado mucho a Zacatecas desde su llegada hace más de medio siglo que están aquí en Zacatecas. Y bueno, también es señalar que hemos hecho compromisos para apoyarlos en la comercialización y la industrialización de productos lácteos. Ellos se han especializado precisamente en los quesos, pero en la leche y ya no quieren venderla únicamente a los coyotes, quieren también ya tener su propia marca de leche, seguir incrementando la producción de queso y su comercialización. En ese sentido, añadió el compromiso de terminar los seis kilómetros restantes y una carretera que pueda facilitar el transporte de sus productos a diferentes municipios del estado y también de Durango por la cercanía. Gerardo Redkop y Juan Dick, líderes de la comunidad menonita de la onda, expusieron pues su total apoyo al proyecto Rafa Flores y a los candidatos de la coalición Unidos por Zacatecas. Y bueno, le comento que los sindicatos de trabajadores del estado brindan su apoyo a David Monreal. Trabajadores del gobierno del estado declararon ante la prensa su decisión de votar por el candidato de Morena a la gobernatura de Zacatecas, David Monreal, pese a la presión del estado en su contra, pues se dijeron hartos de las presiones y de las malas condiciones bajo las que elaboran esta mañana más de 20 sindicatos trabajadores de la PGR, del Poder Judicial, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Desarrollo Social, del Issste, de la Secretaría de Hacienda, del DIF y otras dependencias de gobierno aseguraron que solo Morena puede cambiar el rumbo de Zacatecas. Los representantes afirmaron que durante la administración prista el salario y el poder adquisitivo de los trabajadores se vio disminuido considerablemente y denunciaron que la repartición de la riqueza de nuestro país en Zacatecas sea tan desigual, asegurando que solo el 24% de lo que producen los trabajadores se reparte entre ellos y el resto queda en manos de unos cuantos privilegiados que viven en el exceso y el despilfaro. Voy a cambiar un poquito la temática, está aquí en el estudio con nosotros el ingeniero Federico Robles, él es candidato de Movimiento Ciudadano que hoy viene precisamente a saludarnos, a platicarles un poquito de cómo va este desarrollo de su campaña y también por qué no destacarlo, de alguna manera que le falta por hacer en este trayecto, ya solamente ingeniero, 12 días al 5 de junio. ¿Cuál es el ánimo? ¿Cómo andas? Muy buenas tardes, gracias por invitarnos aquí a Pulso del Sur a expresarle a la gente cómo vamos. Vamos muy bien, ayer estuvimos en la Colonia Obrera, abarrotado. Toda la gente, así lo digo, toda la gente de la Colonia Obrera muy contenta, salió a recibirnos y a escuchar nuestras propuestas de muy buen agrado. Igual comentarte que estoy recibiendo gente que se está uniendo más y más a este proyecto, gente importante, agricultores, gente que trabaja y que genera empleos aquí en nuestro municipio. Igual gente del campo, perdón, gente de trabajadores, sectores, como gente de la presidencia municipal, mucha gente que se está uniendo a este proyecto. Pareciera ayer, pero han pasado más de cuarenta y tantos días, ¿no? Ya de la campaña y eso que te montaste un poquito tarde, por decirlo de alguna manera, pero bueno, dicen que caballo que alcanza, gana. Bueno, eso es lo que dice el adagio, no quiere ser que así vaya a suceder, Federico, pero de alguna manera días y una campaña muy intensa haciendo alguna. Sí, sí, una campaña muy intensa, pero una campaña limpia, de decirle a la gente que hemos hecho una campaña de propuestas, una campaña de acercamiento a la gente y muy bien, muy bien. He tenido también el respaldo en los últimos días, ha habido respaldo, ha habido comentarios y públicamente lo han dicho los diputados federales del Movimiento Ciudadano. He tenido acercamiento con cuatro de ellos, de los veinticinco que hay a nivel nacional. He tenido respaldo de cuatro diputados federales que nos han dado la certeza de que va a haber recursos aquí para Jalapa, recursos extraordinarios y apoyo aquí para nuestro gobierno. Y de alguna manera llama la atención, Federico, también que te hayas puesto una camiseta nueva que hayas incursionado en un nuevo partido que aunque es ya antiguo en la Plataforma Política Nacional, pues en la zona prácticamente eran desconocidos y hoy ubica la gente ya el movimiento naranja de alguna manera. ¿Cómo le has hecho, cómo te trata la gente en ese sentido por las camisetas ahora, la camiseta naranja? Pues la gente ya, la verdad, está harta de lo mismo, de los mismos partidos. La gente en Jalapa son muy inteligentes, la gente en Jalapa vota por las personas, por los proyectos individuales. La gente ya no cree mucho en la política y nos lo han dicho cuando vamos a tocar la puerta, cuando vamos a visitarlos, cuando vamos a los mítines, a dar las propuestas, nos dicen que la gente va a votar por nosotros, por las personas, por los individuos que van a estar ahí en el gobierno, por quienes los van a representar en la presidencia municipal. La gente nos conoce también, en el paso que tuvimos ahí por la administración municipal, en la dirección de obras públicas, la gente nos conoce y sabe que somos gente de trabajo, confían en nosotros y saben que vamos a dar nuestro mayor esfuerzo y empeño en trabajar en favor de la gente. Ya lo hicimos y la gente quiere una continuidad en los trabajos, con un servidor, con Federico Robles, la gente está confiando en Movimiento Naranja, somos gente, este movimiento de ciudadanos, ciudadanos libres, ciudadanos comunes y nos están dando un voto de confianza. Ataque de tus adversarios normal en tiempos como este, Federico, en el tema de los moches y que quién sabe cuántas cosas dentro de tu administración como director de obras públicas y que el alcalde te apoya. ¿Cómo palaces un toque? ¿Qué opina, Federico, en torno a esos señalamientos? Mira, hay muchos ejemplos, licenciado, de que nosotros hicimos las cosas bien. El ejemplo más claro, entre otros, es, por ejemplo, la universidad. Nunca, en nuestras instituciones municipales, en Jalpa, había habido ampliaciones de metas y en mi paso ahí por la dirección de obras públicas, logramos ampliar metas. En la universidad, por ejemplo, pudimos extender las metas con aires acondicionados, ocho aires acondicionados. En la calle Juárez se ampliaron un poco más de 100 metros lineales de la pavimentación. Y el ejemplo más claro, en la calle Madero, se amplió más de un 30% las metas que estaban consideradas. La gente se acuerda, nosotros lo anunciamos hasta la calle 5 de Mayo, hasta el Sagrado Corazón. Y ahí está el ejemplo, está hasta la calle Andrés Arteaga, más para allá del cervical. Y ahí está el ejemplo más claro. Ha habido ataques, pero yo estoy convencido de que los ataques van por el puntero. Todos los candidatos nos están atacando, pero es por eso, porque vamos adelante. La gente está confiando en este proyecto. Y es normal que... Que el alcalde te esté apoyando en tu campaña, ¿qué dices? ¿Qué opinas tú? Pues para mí es un orgullo. La ley lo contempla, la ley es muy clara, hay que apegarnos mucho a la ley, hay que leerla. Ellos lo conocen, nada más que... Para mí es un orgullo que nos esté apoyando. Fuimos parte de ese equipo de trabajo que cambiamos Jalpa, que revolucionamos Jalpa, y por eso también la gente está confiando en nosotros. Le está dando para adelante, nos está dando la confianza en que sigamos con el rumbo que Jalpa tiene. Federico, y bueno, también llegó el tiempo de cerrar y llegó el tiempo de que la gente empiece a reflexionar a quién le dará su confianza este 5 de junio. Y para eso, bueno, pues tiene que eso pesar el proyecto que propone un partido y el proyecto que propone otro partido ya en letras, en números, en... ¿Cómo va el asunto de tu propuesta? ¿Hasta dónde ha penetrado y qué le estás ofreciendo a la gente? Muy bien, muy bien. La gente ya... Te digo, la gente en Jalpa son muy inteligentes, la gente. Hay candidatos que andan dando despensas, que andan ofreciendo dinero, ofreciendo becas de manutención para... Después que ganan elección, pero están vendiendo espejitos. Y la gente ya no se la cree, porque ya tienen años o ya tienen mucho tiempo haciéndolo, y la gente en Jalpa ya sabe votar. Yo confío en eso, que la gente en Jalpa sabe votar. La gente se unió ya a este movimiento, a Movimiento Ciudadano, este partido de Ciudadanos Libres, este partido naranja, que la gente nos va a poner donde ellos quieran. Y lo más importante, que ellos voten libremente. La gente va a ir a votar libremente. Yo le estoy pidiendo a la gente que salga a votar, que no nos quedemos sin votar, que no anule su voto, sino que vayan y salgan a las urnas este 5 de junio. Pedirles también que nos apoyen a Movimiento Ciudadano, un servidor Federico Robles. Tenemos la mejor planilla, contamos con la mejor planilla y el mejor equipo de trabajo para que a Jalpa nos vaya bien. Cuando te refieres a la mejor planilla, ¿piensas en qué? Pues, traemos de todo, tenemos amas de casa. Ellos me van a ayudar a resolver los problemas que las amas de casa tienen. Igual traemos agricultores, traemos líderes en deporte, en béisbol, fútbol. Traemos profesionistas también, gente importante en el pueblo que me va a ayudar a sacar adelante este proyecto. Este proyecto que ya nadie lo para, este proyecto que la gente está confiando. Este proyecto que vamos a sacar adelante y vamos a trabajar por nuestra gente de Jalpa. Contando el día de hoy, 12 días para adelante, ¿qué vamos a ver todavía de Movimiento Naranja? Vamos a seguir trabajando. Hoy tengo una caravana vehicular a las 7. Invito a la gente que nos escuche, que nos ve. Ahí saliendo del Parque Justicia, es una fiesta. Vamos a hacer una fiesta, la gente va a hacer una fiesta naranja. La gente nos va a acompañar, ustedes pedirle a la gente que salga, que nos vea. Vamos a saludar a la gente. Igual faltan algunas comunidades, licenciado. Falta Corral de Piedra, falta el Rosario, faltan algunas zonas, ya estamos por terminar. En estos, como tú dices, estamos a 7 días de terminar la labor política que hay, las visitas y vamos a completar y a terminar la totalidad de la gente del municipio. ¿Hay compromisos ya que Federico ha hecho con la gente de las obras, de los proyectos que van a desarrollarse en su administración, en caso de que la gente decida darte la confianza? Sí hay, sí, sí hay. Nosotros no le tenemos miedo a echarnos compromisos. Nosotros sabemos hacer las cosas, sabemos hacer los proyectos. Más que nada la gente pide obras, obras de infraestructura, como pavimentaciones, puentes. Nos hemos echado algunos compromisos y compromisos que nosotros sabemos que se pueden sacar, licenciado. Nosotros estuvimos ahí en la administración y sabemos qué puedes lograr y qué no. También no vamos a echarles mentiras a la gente como otros candidatos que no saben absolutamente nada de la administración pública. Nosotros tenemos la experiencia de haber estado ahí y nos hemos echado compromisos. No le tenemos miedo a los compromisos con la gente de Jalpa. Muy bien. Federico, pues yo aprecio mucho que nos hayas visitado y ojalá la semana entrante, que es la última, a mitad de la semana, no el miércoles, es el último día para hacer esta campaña. Podemos platicar contigo para conocer algunas impresiones de conclusión de la campaña. Nada, pues agradecerles el espacio, felicitar también aquí tu programa Pulso del Sur y a toda la gente que trabaja y que hace posible que Pulso del Sur esté así como está. Muy bien, gracias. Federico Robles, de Movimiento Ciudadano, precisamente en la cabina de Pulso Noticias, con ese tema sin duda tan interesante. A 12 días, precisamente, de que se cierre esta importante actividad que tenemos programada aquí. Un poquito más adelante también, le digo, está con nosotros aquí ya Ariadna Medina. Ella es candidata de la coalición PAN-PRD. En Buenos Aires vamos a platicar con ella para que esté muy al pendiente. Le comento a usted que aprovecha Santa Rosa su bonanza anual por las pitayas. En esta comunidad perteneciente al municipio de Moyagua, es la región del estado donde se producen las pitayas más dulces de la región. Y aunque se comercian propiamente en esta misma comunidad, en la carretera que conduce a Guadalajara, llegan también hasta el Palo Verde de Juchipila, lugar donde se venden ya en este municipio. Vamos a ir preparando un corte, ¿no, Chapa? Le comento que esta actividad económica de la comunidad de Santa Rosa involucra también a la mayor parte de la población que durante este mes y algunos días paraliza muchas de sus actividades cotidianas del diario. Quiero vivir como labores de bañilería, el estudio y otras actividades para dedicarse a recorretar las pitayas que pueden reportar, reportarle pues en un día hasta dos mil seiscientos pesos de ingreso a una sola persona. Ahorita baja quizás esto porque el precio ya está muy por abajo, ahorita puede conseguir incluso esta fruta hasta dos pesos por unidad, por decirlo de alguna manera, si usted compra un volumen interesante. Muy bien, vamos a ir, nosotros un corte comercial rapidísimo, vamos a preparar también lo de Ariana para platicar con ella. Ella es candidata de PAMPRD en Guadalajara, vamos a un corte rapidísimo, después del corte regresamos para continuar precisamente en las noticias, precisamente aquí a través de Pulso del Sur. Ya regresamos. Usted escucha Pulso Noticias a través de www.pulsodelsur.com. Continuamos. Tú escuchas Pulso Radio, el nuevo sabor del entretenimiento está aquí, pulsodelsur.com. Señores y señoras, sean ustedes bienvenidos a Pulso Radio. Pulso Radio. Servicios que ofrecen asesoría inmobiliaria, ventas inmobiliarias, valuación de inmuebles, construcción y remodelación, estudio de mecánica de suelo, proyectos arquitectónicos, trámites de vivienda Infonavit y Foviste, casas con renta segura, validación de información personal, asesoría en créditos hipotecarios. Estamos a sus órdenes en Zaragoza número 812, Barrio El Rosario, Jalpa, Zacatecas. Teléfonos 463-955-2243 y celular 463-953-0587. Lo atiende Lick Jesús López Ávila. Soy de Jalpa, Zacatecas, y con orgullo lo digo. Si quieres a Jalpa, escuchas Pulso Radio. Jalpa. JGM Construcción, renta de maquinaria pesada e ingeniería, obras hidráulicas, presas de mampostería, bordos de abrevadero, caminos y más. Visítenos en calle del Carmen número 620 en Jalpa y contáctanos al teléfono 463-955-2926. JGM Construcción. La voz incita. Seduce. Anima. Despierta y se alimenta de la palabra. Pero su fruto es el entretenimiento. Escuchas Pulso Radio a través de www.pulsodelsur.com Estás escuchando Pulso Radio a través de www.pulsodelsur.com JGM Construcción, renta de maquinaria pesada e ingeniería, obras hidráulicas, presas de mampostería, bordos de abrevadero, caminos y más. Visítenos en calle del Carmen número 620 en Jalpa y contáctanos a los teléfonos 463-955-2926 y a 463-952-7671. JGM Construcción. Pulsodelsur.com Tabasco. Gente trabajadora que sabe sacar de la tierra todas las riquezas que ésta le provee, especialmente con los cultivos de guayaba, fruto representativo de estas tierras, con la ganadería y con la industria, por las fábricas en las cuales se emplea gran parte de sus pobladores. Pulsodelsur.com Siente la música. Cada voz es única e irrepetible. Única e irrepetible. Es energía viva. ¿Escuchas? Pulsor Radio. A través de www.pulsodelsur.com Funeraria Carrillo. Funeraria Carrillo. ¿Se encuentra usted preparado para lo inevitable? En Funeraria Carrillo. Estamos para apoyarlo en esos momentos difíciles. Nos encontramos ubicados en la calle 5 de mayo número 403 en Jalpa, Zacatecas. Y en Tabasco, en calle Gómez Farías número 58, Centro. Contamos con dos salas de velación en Jalpa. Amplia experiencia en cremación y embalsamado. Servicio especializado de traslados nacionales e internacionales. Estamos a las 24 horas del día. Los 365 días del año. Pregunte a nuestros agentes por el plan previsor. Llámenos a los teléfonos 955-2061 en Jalpa y en Tabasco 957-0546. Funeraria Carrillo y yo. Cuchipila. Un lugar que crece comercialmente y cuenta con una de las universidades tecnológicas del Estado que ha generado un ambiente cultural y deportivo para los habitantes del municipio. Un lugar, una de importantes personalidades de la vida política y cultural. Con destacados lugares históricos como el Templo de San Francisco, el Cerro del Mixtón y hermosos sitios naturales y arqueológicos como el Cerro de las Ventanas. Estás en Pulso Radio. Usted está en línea en Pulso Noticias. A través de www.pulsodelsur.com Regresamos. Muy bien, estamos ya de regreso en esta emisión del día de hoy. Estaba llegando la prensa, el Délio Exézor. Destaca y dice, frenar a López Obrador exige el PAN a la autoridad electoral. Destaca en la Ciudad de México el presidente del Senado, Roberto Gil Suárez, pidió a la autoridad electoral poner freno a Andrés Manuel López Obrador por actos anticipados de campaña rumbo al 2018 y poner piso parejo a los aspirantes presidenciales. Reprobó que, o reprochó más bien, que el tabasqueño incluso ya realiza promesas de campaña para 2018 como vender el avión presidencial que no tiene ni Obama. Ya sabe usted, en una clarísima pues campaña anticipada, es el único de los contendientes que ha dicho abiertamente que está buscando a la presidencia de la República en 2018. De hecho, hace ofertas hasta ese año, bueno, en 2018, dice que va, insisto, pues a vender ese avión o la autoridad electoral le pone un freno a Andrés Manuel López Obrador o pone piso parejo para todos los demás, sobre ello pues el senador panista. Y bueno, hablando del PAN, está con nosotros aquí en el estudio Ariadna Medina, ella es aspirante, es coalición, ¿verdad? Coalición PAN-PRD en Guanusco. Bueno, hoy en una fecha interesante, mitad de semana, y también en una distancia que parecía lejana, esteriana, y ya está, 12 días al 5 de junio. ¿Cómo te va? Hola, licenciado, buenas tardes. Agradecida nuevamente con Pulso del Sur. Ya estamos en la recta final, estamos a unos días de que se decida quién será nuestra próxima representante de Guanusco. Esperamos que nuestra gente nos siga respondiendo como hasta el día de hoy, que nos han abierto las puertas de su casa y que, bueno, están creyendo en el proyecto de Ariadna Medina, de la coalición PAN-PRD. Quiero agradecerle a todas esas personas por esa confianza. Quiero agradecerle en esta ocasión también a nuestros paisanos que están en Estados Unidos por el apoyo que nos han brindado desde allá y que son parte fundamental en nuestro Guanusco, que también ellos quieren un progreso, quieren que Guanusco salga adelante y compartimos esa misma idea. Entonces, un saludo a todos nuestros paisanos que se encuentran en Estados Unidos, a mi familia que tengo allá en especial. Oye, y por cierto, una comunidad pues desatendida, ciertamente, ¿no? Porque antes veíamos que Guanusco figuraba en los proyectos, en este programa tan benéfico como es el 3x1, y ahora pues no vemos por dónde... Sí sabemos que de repente el alcalde ha ido a Estados Unidos, pero no vemos el desarrollo o la aplicación de esos compromisos. Entonces, ¿qué piensa, Arianna, hacer precisamente con esa comunidad tan importante de los guanuscoenses radicados pues fuera del municipio? Quiero trabajar de la mano con ellos, principalmente de los clubs que se encuentran en Estados Unidos. La participación de nuestros paisanos, como lo comento, es sumamente importante y yo considero que un presidente municipal debe de ser un excelente gestor, debe de ir a dar a conocer esos proyectos con nuestros paisanos que son los que quieren invertir en Guanusco para que salga adelante y pues yo quiero que ellos tengan la plena confianza de que todo mi apoyo lo tendrán para poder realizar esos proyectos importantes en Guanusco. De igual manera, se trabajará con nuestros diputados, tocando esas puertas a nivel estatal y a nivel federal para traer los beneficios a Guanusco. Oye, pues suena muy interesante. ¿Y qué ha hecho? ¿Cómo se ha comprometido? ¿Qué sigue haciendo, Arianna? Porque, bueno, la voluntad popular ahorita todavía está entre azul y buenas noches y viene un día importante que es el 5 de junio, el día en que la gente se encuentra ahí en esa urna haciendo la reflexión. ¿Qué va a hacer para lograr esa confianza, para afianzar ese compromiso con la gente de Guanusco? Se ha hecho, creo, un excelente trabajo durante todo este tiempo por medio de la cercanía a nuestra población, de estar tocando esas puertas, de estar escuchándolos, porque, como lo he dicho, se debe de trabajar en equipo la ciudadanía y el gobierno. Y la participación ciudadana es sumamente importante. Esta participación, pues se ha dado, la gente ya está muy abierta a escuchar esas propuestas, a poder dar su opinión, dar a conocer sus necesidades. Y de esta manera hemos estado trabajando, conociendo las necesidades de cada comunidad, elaborando esos diagnósticos que están complementando el proyecto político-social que venimos manejando. Y pues yo creo que trabajar es lo que nos queda, trabajar duro por nuestra gente de Guanusco, es nuestra única intención de la planilla que me acompaña y de una servidora, y lo vamos a seguir haciendo. Confío plenamente en Dios, confío en la decisión de mi gente que nos apoye este 5 de junio para vernos favorecidos en las elecciones y poder darle continuidad a los compromisos que hemos hecho con nuestra gente de cada comunidad y de nuestra cabecera municipal. Ariadna, ¿de alguna manera tiene ya la experiencia de trabajar en gobierno, de invertir recursos y de la necesidad de transformar Guanusco, de alguna manera? ¿Ya se lo ha dicho eso a la gente? Así es, licenciado. Quiero aprovechar este espacio que nos da usted para comentarles un poquito de mi currículum, de quién es Ariadna Medina. Estudié arquitectura en la Universidad Autónoma de Aguascalientes del 2003 al 2007. Dentro de mis estudios, participé como jefa de grupo durante los 5 años. Gracias a mi desarrollo académico, pude estar en un taller con el arquitecto catalán Josef Mías Gifré, que vino a darnos un curso y tuve la fortuna de participar en este curso. Después de ahí, bueno, egreso de la universidad y tomo un diplomado en supervisión y control de obra por el Colegio de Ingenieros de Aguascalientes. También tengo un diplomado en costos por la CEMIC, que es la Cámara Mexicana de la Industria y de la Construcción. Y un tercer diplomado de bioconstrucción en Querétaro, con el arquitecto Joan Van Lengen. El nombre está un poquito difícil, es el que escribió el libro del arquitecto descalzo. Entonces, fue un diplomado muy nutrido, muy enriquecedor. Y pues me siento muy contenta de haber tenido esta formación. Inicié también mi maestría en la Universidad Cuauhtémoc, en administración pública. La tuve que dejar inconclusa por mi trabajo. A mí siempre ha sido mi prioridad trabajar, ayudar a mi gente. Y pues no he hecho otra cosa más que trabajar durante todo este tiempo en administraciones públicas, como ya lo comenté, en gobierno del Estado, en gobierno municipal, era jefa del Departamento de Supervisión de Obra, y en Jesús María, donde manejábamos grandes cifras de recursos que nosotros gestionábamos. Y bueno, conozco de esa gestión de recursos, conozco de ese movimiento que se debe de hacer para traer los beneficios. Es por eso que le pido a mi gente de Guanusco que tengan plena confianza de que llevaremos a cabo un buen trabajo. Y que lo único que nos mueve es sacar a Guanusco del rezago en el que se encuentra hasta el momento. ¿Puede superarse el trabajo de esta administración? Claro que se puede superar. Siempre se puede mejorar, en todos los aspectos. De igual manera, quiero decirte que esta servidora que está frente a ti, pues cada día aprende algo nuevo. Y para mí ha sido muy enriquecedor compartir con mi gente de Guanusco, conocer más a fondo las comunidades de Guanusco, y siempre se tiene un aprendizaje. Y estoy abierta a seguir aprendiendo, a seguir colaborando con mi gente de Guanusco. Bueno, y los dolores y los malestares en Guanusco deben ser muchos, ¿no? Y son los compromisos también que se está aventando, Ariana. Así es, licenciado. Hay muchísimas necesidades en todas las comunidades. Toda mi gente necesita algo, necesita que se mejore su calidad de vida. Y es el granito de arena que nosotros vamos a aportar para que sea posible. Es muy triste que hemos estado con personas que realmente necesitan este apoyo. Estuvimos con una familia en la comunidad de Los Rodríguez, donde tienen un problema que uno de sus niños se quemó con gasolina, ha tenido cuatro operaciones de injerto de piel, y bueno, viven en una situación delicada. Yo creo que por parte del DIF se debe de sensibilizar para poder ayudar a toda esta gente, que es el grupo más vulnerable de nuestro municipio, esta gente que realmente necesita los apoyos. Entonces vamos a trabajar a fondo con todas nuestras mujeres de Guanusco, con todos nuestros niños, con nuestras personas con capacidades diferentes, con nuestros adultos mayores. También en el sector del campo de la agricultura, de la ganadería, hay muchísimas necesidades para poder hacer producir nuestro campo de Guanusco, y todo esto pretendemos cubrirlo. Sé que es una administración corta de dos años, pero como se lo he venido diciendo a mi gente, cuando se tienen las ganas de trabajar basta un día para que se empiece a ver el cambio, para que se empiece a demostrar esas ganas que tenemos de sacar a Guanusco adelante, que es lo que nos mueve. Once días, a partir de mañana, le quedan, o le restan la campaña, tendrá cierres de campaña, ¿qué va a ser en esta? Nuestro cierre de campaña, licenciado, es el día primero de junio, a las cinco de la tarde en la Plaza Principal. Quiero hacerles una atenta invitación a todo el público que nos escucha, y a ustedes de Pulso del Sur, ahí vamos a estar cerrando, y como le digo mi gente, aunque sea un jarro de agua, nos tomamos ahí en Guanusco, y bueno, seguimos trabajando, el día de hoy vamos a estar en la comunidad de San Pedro, que cuenta con una historia impresionante, ahí tenemos la hacienda de San Pedro, donde queremos hacer compromisos con nuestra gente para la rehabilitación de su iglesia, para poder ayudarlos en toda la rehabilitación de ese lugar tan histórico que tenemos. El día de mañana estamos en la comunidad de La Higuera, y pues seguimos avanzando con pasos firmes, haciendo esos compromisos, como te comento, no promesas al aire, los compromisos que nosotros hacemos sabemos que los vamos a cumplir. Quiero aprovechar y de igual manera este espacio para comentarle a nuestra gente que no nos hemos unido a Morena, es un rumor que se está generando, nosotros seguimos firmes en la coalición PAN-PRD, seguimos unidos y que estamos abiertos para hacer una campaña incluyente, para hacer un gobierno incluyente. Si los demás partidos se quieren unir a nosotros, las puertas están abiertas, nos daría muchísimo gusto, como hasta el momento que se han unido con otras creencias políticas, y estamos muy contentos por los resultados que estamos dando. Carmen, pues está muy interesante. Ariana, pues te aprecio mucho que nos hayas visitado, ojalá y del miércoles para acá tengamos la fortuna todavía de poder charlar contigo para ver cómo cerrarás, qué nuevas cosas tienes en esta campaña, que seguramente es toda una aventura que ha valido la pena. Así es, licenciado, quiero pedirle a nuestra gente de Guanusco que tengan plena confianza, que no los vamos a defraudar, que somos gente de trabajo, gente que queremos ayudar a nuestra gente, y que esperamos contar con su apoyo este 5 de junio, para después del día 6 de junio ponernos a trabajar de la mano de la gente de Guanusco, mi gente. Órale, gracias. Ariadna Medina, precisamente candidata del PANPRD en Guanusco, y esas palabras que siempre son importantes para usted, que está ahorita normando un criterio y que tendrá esa oportunidad el próximo 5 de junio. Y bueno, nosotros con esto terminamos nuestra programación del día de hoy, pero mañana nos escuchamos a punto de las 6 de la tarde. Como siempre, por su atención y compañía, muchísimas gracias. Y hasta la selena. www.pulsodelsur.com Presentó Pulso Noticias Ahora, ya estás informado. Pulso Noticias Síguenos Nuestra misión es seguir siendo la mejor web de noticias de la región. Pulso Noticias Gracias por tu visita a www.pulsodelsur.com Pulsodelsur.com Pulsodelsur.com CC por Antarctica Films Argentina